La Biblia. Antiguo Testamento. Libro de los Salmos. Parte 3 de 6. Capítulos 58 a 80. Salmo 58 1, al músico principal. Sobre no destruyas. Midstán de David. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? 2. Antes con el corazón obráis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. 3. Enajenaronse los impíos desde la matriz. Descarrieronse desde el vientre, hablando mentira. 4. Veneno tienen semejante al veneno de la serpiente. Son como aspí de sordo que cierra su oído. 5. Que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. 6. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. 7. Corránse como aguas que se van de suyo. Enentesando sus saetas, luego sean hechas pedazos. 8. Pasen ellos como el caracol que se deslíe. Como el abortivo de mujer, no vean el sol. 9. Antes que vuestras ollas sientan las espinas, así vivos, así herados, los arrebatará él con tempestad. 10. Alegrarase el justo cuando viera la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. 11. Entonces dirá el hombre. Ciertamente hay fruto para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. 12. Salmo 59 1, al músico principal. 13. Sobre no destruyas. 14. Midstán de David, cuando envió Saúl, y guardaron la casa para matarlo. 15. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme en salvo de los que contra mí se levantan. 16. Líbrame de los que obran iniquidad, y sálvame de hombres sanguinarios. 17. Tres porque aquí están acechando mi vida. Hanse juntado contra mí fuertes, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. 18. Cuatro sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro, y mira. 19. Cinco y tú, Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para visitar todas las gentes. 20. No hayas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. 20. Seis volveránse a la tarde, ladrarán como perros, y rodearán la ciudad. 21. Siete aquí proferirán con su boca. 22. Cuchillos están en sus labios, porque dicen. 23. ¿Quién oye? 24. Ocho más tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las gentes. 25. Nueve de su fuerza esperaré yo en ti, porque Dios es mi defensa. 26. Diez el Dios de mi misericordia me prevendrá. 27. Dios me hará ver en mis enemigos mi deseo. 27. No los matarás, porque mi pueblo no se olvide. 28. Hazlos vagar con tu fortaleza, y abátelos. 29. Oh Jehová, escudo nuestro, doce por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios. 30. Y sean presos por su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. 31. Trece. Acábalos con furor, acábalos, y no sean. 31. Y sepan que Dios domina en Jacob hasta los fines de la tierra. 32. Selá. 14. Vuelvan pues a la tarde, y ladren como perros, y rodeen la ciudad. 35. Quince anden ellos errantes para hallar que comer, y si no se saciaren, murmuren. 36. Yo en pero cantaré tu fortaleza, y lo haré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. 37. Fortaleza mía, a ti cantaré. Porque eres Dios de mi amparo, Dios de mi misericordia. 37. Salmo 61, al músico principal. 38. Sobre Susa Nerud. 39. Midstán de David, para enseñar, cuando tuvo guerra contra Arán Naharaym y contra Arán de Soba, y volvió Joá, e hirió de Edom en el valle de la Salina doce mil. 39. Oh Dios, tú nos has desechado, nos disipaste. Te has airado. Vuelvete a nosotros. 40. Dos hiciste temblar la tierra, abrístela. Sana sus quiebras, porque titubea. 41. Tres has hecho ver a tu pueblo duras cosas. Hicistenos beber el vino de agitación. 42. Cuatro has dado a los que te temen bandera que alcen por la verdad. 42. Selá. 43. Cinco para que se libren tus amados, salva con tu diestra, y óyeme. 44. Seis Dios pronunció por su santuario. Yo me alegraré. Partiré a Sism, y me diré el valle de Sucot. 45. Siete mío es Galá, y mío es Manasés. Y Ebrahim es la fortaleza de mi cabeza. 45. Judá, mi legislador. 46. Ocho Moá, la vasija de mi lavatorio. Sobre Edom echaré mi zapato. Haz júbilo sobre mí, oh Palestina. 46. Nueve ¿Quién me llevará a la ciudad fortalecida? ¿Quién me llevará hasta Idumea? 47. Diez ciertamente, tú, oh Dios, que nos habías desechado. Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. 47. Once danos socorro contra el enemigo, que vana es la salud de los hombres. 48. Doce en Dios haremos proezas. Y él hallará nuestros enemigos. 49. Salmo 61 1, al músico principal. Sobre Neginoet. Salmo de David. 49. Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. 50. Desde el cabo de la tierra aclamaré a ti, cuando mi corazón desmayaré. A la peña más alta que yo me conduzcas. 51. Porque tú has sido mi refugio, y torre de fortaleza delante del enemigo. 52. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. 53. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, has dado heredad a los que temen tu nombre. 54. Seis días sobre días añadirás al Rey. Sus años serán como generación y generación. 55. Siete estará para siempre delante de Dios. Misericordia y verdad prepara que lo conserven. 55. Ocho así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. 55. Salmo 62 1, al músico principal. 56. Agedutum. Salmo de David. 56. En Dios solamente está callada mi alma. De él viene mi salud. 57. Dos él solamente es mi fuerte, y mi salud. Es mi refugio, no resbalaré mucho. 58. ¿Tres hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? 59. Pereceréis todos vosotros, caeréis como pared acostada, como cerca ruinosa. 59. Cuatro solamente consultan de arrojarle de su grandeza. 60. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en sus entrañas. 61. Selá. 62. Cinco alma mía, en Dios solamente reposa. Porque de él es mi esperanza. 63. Seis él solamente es mi fuerte y mi salud. Es mi refugio, no resbalaré. 64. Siete en Dios está mi salvación y mi gloria. 64. En Dios está la roca de mi fortaleza, y mi refugio. 65. Ocho. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos. 65. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro amparo. 66. Selá. 66. Nueve. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentir a los hijos de varón. 67. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que la vanidad. 67. Diez. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña. No os embanezcáis. 68. Si se aumentará la hacienda, no pongáis el corazón en ella. 69. Once una vez habló Dios. Dos veces he oído esto. Que de Dios es la fortaleza. 69. Doce y de ti, oh Señor, es la misericordia. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. 69. Salmo 63 1, Salmo de David, estando en el desierto de Judá. 70. Dios, Dios mío eres tú. Levantaréme a ti de mañana. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te desea, en tierra de sequedad y transida sin aguas. 71. Para ver tu fortaleza y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. 72. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. 73. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. 74. Como de mi hoyo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. 76. Cuando me acordaré de ti en mi lecho, cuando meditaré de ti en las velas de la noche. 77. Porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. 78. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. 79. Más los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. 80. Destruirán los a filo de espada. Serán porción de las zorras. 80. 11. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que por él jura. 80. Porque la boca de los que hablan mentira, será cerrada. 81. Salmo 64 1, al músico principal. Salmo de David. 81. Escucha, oh Dios, mi voz en mi oración. Guarda mi vida del miedo del enemigo. 82. Escóndeme del secreto consejo de los malignos. De la conspiración de los que obran iniquidad. 83. Tres que amolaron su lengua como cuchillo, y armaron por su saeta palabra amarga. 84. Cuatro para asaetear a escondidas al íntegro. De improviso lo asaetean, y no temen. 85. Cinco obstinados en su iniguo designio, tratan de esconder los lazos, y dicen. 85. ¿Quién los ha de ver? 86. Seis inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta. 86. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como el corazón, es profundo. 86. Siete más Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. 87. Ocho y harán caer sobre sí sus mismas lenguas. Se espantarán todos los que los vieren. 87. Nueve y temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios, y entenderán su hecho. 88. Diez alegrarás el justo en Jehová, y confiarás en él. Y se gloriarán todos los rectos de corazón. 89. Salmo 65 1, al músico principal. Salmo. Cántico de David. 89. A ti es plácida la alabanza en Sion, oh Dios. Y a ti se pagarán los votos. 89. Dos. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. 90. Tres palabras de iniquidades me sobrepujaron. 90. Mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. 91. Cuatro. Dichoso el que tú escogieres, hicieres llegar a ti, para que habite en tus atrios. 91. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. 92. Cinco con tremendas cosas, en justicia, nos responderás tú, oh Dios de nuestra salud, 93. Esperanza de todos los términos de la tierra, y de los más remotos confines de la mar. 93. Seis tú, el que afirma los montes con su potencia, ceñido de valentía. 94. Siete el que amansa el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas, y el alboroto de las gentes. 95. Ocho por tanto los habitadores de los fines de la tierra temen de tus maravillas. 95. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. 96. Nueve visitas la tierra, y la riegas. 97. En gran manera la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas. 97. Preparas el grano de ellos, cuando así la dispones. 97. Diez haces se empapen sus surcos, haces descender sus canales. 98. Ablandasla con lluvias, bendices sus renuevos. 98. Once tú coronas el año de tus bienes, y tus lupes destilan grosura. 99. Doce destilan sobre las estancias del desierto, y los collados se ciñen de alegría. 99. Trece vístense los llanos de manadas, y los valles se cubren de grano. 100. Dan voces de júbilo, y aún cantan. 100. Salmo 66 1, al músico principal. 100. Cántico. Salmo. 100. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. 100. Cantad la gloria de su nombre. 100. Poned gloria en su alabanza. 100. Decida a Dios. 100. Cuán terribles tus obras. 100. Por lo grande de tu fortaleza te mentirán tus enemigos. 100. Toda la tierra te adorará, y cantará a ti. 100. Cantarán a tu nombre. 100. Selá. 100. Venid, y ved las obras de Dios, terrible en hecho sobre los hijos de los hombres. 100. Volvió la mar en seco. 100. Por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. 100. Siete. Él se enseñorea con su fortaleza para siempre. Sus ojos atarallan sobre las gentes. Los rebeldes no serán ensalzados. 100. Selá. 8. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. 9. Él es el que puso nuestra alma en vida, y no permitió que nuestros pies resbalasen. 10. Porque tú nos probaste, oh Dios. Ensayástenos como se afina la plata. 11. Nos metiste en la red. Pusiste apretura en nuestros lomos. 12. Hombres hiciste subir sobre nuestra cabeza. Entramos en fuego y en aguas, y sacástenos a Artura. 13. Entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos, 14 que pronunciaron mis labios, y habló mi boca, cuando angustiado estaba. 15 holocaustos de cebados te ofreceré, con perfume de carneros. Sacrificaré bueyes y machos cabríos. Selá. 16. Venid, hoy, todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. 17. A él clamé con mi boca, y ensalzado fue con mi lengua. 18. Si en mi corazón no hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyera. 19. Más ciertamente me oyó Dios. 19. Entendió a la voz de mi súplica. 20. Bendito Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. 20. Salmo 67 1, al músico principal. 21. En Meginoet. 21. Salmo. 22. Cántico. 23. Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga. 24. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, será. 25. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las gentes tu salud. 26. Alábente los pueblos, oh Dios. 27. Alábente los pueblos todos. 28. Alábente los pueblos todos. 29. Alábente los pueblos todos. 29. Alábrense y docense las gentes. 30. Porque juzgarás los pueblos con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra. 30. Selá. 30. Alábente los pueblos, oh Dios. 31. Todos los pueblos te alaben. 31. Seis. La tierra dará su fruto. 31. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. 32. Siete. Bendiganos Dios, y témanlo todos los fines de la tierra. 33. Salmo 68 1, al músico principal. 34. Salmo de David. 35. Canción. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia a los que le aborrecen. 35. Como es lanzado el humo, los lanzarás. 36. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. 36. Tres más los justos se alegrarán. 37. Gozar sean delante de Dios, y saltarán de alegría. 37. 4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. 37. Ensalzad al que sube sobre los cielos en Ja su nombre, y alegraos delante de él. 38. Cinco. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en la morada de su santuario. 39. 6. El Dios que hace habitar en familia a los solos. 40. Que saca a los aprisionados con grillos. 40. Mas los rebeldes habitan en séquedad. 41. Siete. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, 41. Selá, ocho. La tierra tembló. También destilaron los cielos a la presencia de Dios. 41. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. 42. Nueve. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu hereda. 43. Y cuando se cansó, tú la recreaste. 44. Diez. Los que son de tu gre y han morado en ella. 45. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. 45. 11. El Señor daba palabra. 46. De las evangelizantes había grande ejército. 47. Doce. Huyeron, huyeron reyes de ejércitos. 48. Y las que se quedaban en casa partían los despojos. 49. Trece. Bien que fui estéis echados entre los tiestos, seréis como las alas de la paloma cubierta de plata, y sus plumas con amarillo de oro. 49. Catorce. Cuando esparció el omnipotente los reyes en ella, emblanqueció santa como la nieve en salmón. 50. Monte de Dios es el monte de Basán. Monte alto el de Basán. 50. Dieciséis. ¿Por qué os levantáis, oh montes altos? 51. Este monte amó Dios para su asiento. 52. Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. 53. Diecisiete. Los carros de Dios son veinte mil, y más millares de ángeles. 54. El Señor entre ellos, como en Sinaí, así en el santuario. 55. Dieciocho. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ja Dios. 56. Diecinueve. Bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salud. 57. Selá. 58. Veinte Dios, nuestro Dios ha de salvarnos. Y de Dios Jehová es el librar de la muerte. 59. Veintiuno. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la cabelluda mollera del que caminan sus pecados. 22. El Señor dijo. Debasán haré volver, te haré volver de los profundos de la mar. 23. Porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. 24. Vieron tus caminos, oh Dios. Los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. 25. Los cantores iban delante, los tañedores detrás. En medio, las doncellas, con adufes. 26. Bendecid a Dios en congregaciones. Al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. 27. Allí estaba el joven Benjamín señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Nectalí. 28. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que ha sobrado en nosotros. 29. Por razón de tu templo en Jerusalén los reyes te ofrecerán dones. 30. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Disipa los pueblos que se complacen en la guerra. 31. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía apresurará sus manos a Dios. 32. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, selá. 33. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos que son de antiguo. He aquí a su voz dará voz de fortaleza. 34. Atribuid fortaleza de Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. 35. Terrible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fortaleza y vigor a su pueblo. Bendito Dios. Salmo 69 1, al músico principal. Sobre Sosanim. Salmo de David. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. 2. Estoy hundido en cienno profundo, donde no hay pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. 3. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. 4. Hanse aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Hanse fortalecido mis enemigos, los que me destruyen sin por qué. He venido pues a pagar lo que no he tomado. 5. Dios, tú sabes mi locura. Y mis delitos no te son ocultos. 6. No sean avergonzados por mi causa los que te esperan, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confusos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. 7. Porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. 8. He sido extrañado de mis hermanos, y extraño a los hijos de mi madre. 9. Porque me consumió el celo de tu casa. Y los de nuestros de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. 10. Y lloré afligiendo con ayuno mi alma. Y esto me ha sido por afrenta. 11. Puse además saco por mi vestido. Y vine a serles por proverbio. 12. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaerían en las canciones de los bebederos de sidra. 13. Empero yo enderezaba mi oración a ti, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la multitud de tu misericordia, por la verdad de tu salud, óyeme. 14. Sácame del lodo, y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen, y del profundo de las aguas. 15. No me anegue el ímpetu de las aguas, ni me suerva la hondura, ni el pozo cierre sobre mí su boca. 16. Oyeme, Jehová, porque apacible es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus miseraciones. 17. Y no escondas tu rostro de tu siervo. Porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. 18. Acércate a mi alma, redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. 19. Tú sabes mi afrenta, y mi confusión, y mi oprobio. Delante de ti están todos mis enemigos. 20. La afrenta ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Y esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno albé. 21. Pusieronme además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. 22. Sea su mesa delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. 23. Sean oscurecidos sus ojos para ver, y haz siempre titubear sus lomos. 24. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. 25. Sea su palacio asolado. En sus tiendas no haya morador. 26. Porque persiguieron al que tú heriste. Y cuentan del dolor de los que tú ya agaste. 27. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. 28. Sean reídos del libro de los vivientes, y no sean escritos con los justos. 29. Y yo afligido y dolorido, tu salud, oh Dios, me defenderá. 30. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, ensalzarelo con alabanza. 31. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey, o becerro que echa cuernos y uñas. 32. Veránlo los humildes, y se gozarán. Buscad a Dios, y vivirá vuestro corazón. 33. Porque Jehová oye a los menesterosos, y no menosprecia a sus prisioneros. 34. Alabenlo los cielos y la tierra, los mares, y todo lo que se mueve en ellos. 35. Porque Dios guardará a Sion, y reedificará las ciudades de Judá. Y habitarán allí, y la poseerán. 36. Y la simiente de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Salmo 71, al músico principal. Salmo de David, para conmemorar. Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Dos sean avergonzados y confusos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que dicen. Ah. Ah. Cuatro gócense y alegrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salud. Engrandecido sea Dios. Cinco. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Salmo 71. Uno en ti, oh Jehová, he esperado. No sea yo confuso para siempre. Dos hazme escapar, y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Tres se me porpeña de estancia, a donde recurra yo continuamente. Mandado haz que yo sea salvo. Porque tú eres mi roca, y mi fortaleza. Cuatro Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Cinco porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza. Seguridad mía desde mi juventud. Seis por ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacaste. De ti será siempre mi alabanza. Siete como prodigio he sido a muchos. Y tú mi refugio fuerte. Ocho sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Nueve no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando me fuerza se acabaré, no me desampares. Diez porque mis enemigos han tratado de mí. Y los que acechan mi alma, consultaron juntamente. Once diciendo. Dios lo ha dejado. Perseguir y tomarle, porque no hay quien le libre. Doce oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude presto a mi socorro. Trece sean avergonzados, fallezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Catorce más yo siempre esperaré, y añadiré sobre toda tu alabanza. Quince mi boca publicará tu justicia y tu salud todo el día, aunque no sé el número de ellas. Dieciséis vendré a las valentías del Señor Jehová. Haré memoria de sola tu justicia. Diecisiete oh Dios, enseñásteme desde mi mocera. Y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Dieciocho y aún hasta la vejez y las canas. Oh Dios, no me desampares, hasta que denuncie tu brazo a la posteridad, tus valentías a todos los que han de venir. Diecinueve y tu justicia, oh Dios, hasta lo extenso. Porque has hecho grandes cosas. Oh Dios, ¿quién como tú? Veinte tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Veintiuno aumentarás mi grandeza, y volverás a consolarme. Veintidós asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío. Tu verdad cantaré yo a ti en el arpa, oh santo de Israel. Veintitrés mis labios cantarán cuando a ti salmearé, y mi alma, a la cual redimiste. Veinticuatro mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. Por cuanto fueron avergonzados, porque fueron confusos los que ni mal procuraban. Salmo 72 1, para Salomón. Oh Dios, da tus juicios al rey, y tu justicia al hijo del rey. Dos el juzgará tu pueblo con justicia, y tus afligidos con juicio. Tres los montes llevarán paz al pueblo, y los collados justicia. Cuatro juzgará los afligidos del pueblo, salvará los hijos del menesteroso, y quebrantará al violento. Cinco temerte han mientras duren el sol y la luna, por generación de generaciones. Seis descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada. Como el rocío que destila sobre la tierra. Siete florecerá en sus días justicia, y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Ocho y dominará de mar a mar, y desde el río hasta los cabos de la tierra. Nueve delante de él se postrarán los etíopes. Y sus enemigos lamerán la tierra. Diez los reyes de Tarsis y de las islas traerán presentes. Los reyes de Sheba y de Sheba ofrecerán dones. Once y arrodillar sean a él todos los reyes. Le servirán todas las gentes. Doce porque él librará al menesteroso que clamaré, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Trece tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará las almas de los pobres. Catorce de engaño y de violencia redimirá sus almas. Y la sangre de ellos será preciosa en sus ojos. Quince y vivirá, y darásele del oro de Sheba. Y orarase por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Dieciséis será echado un puño de grano en tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Diecisiete será su nombre para siempre, perpetuaráse su nombre mientras el sol dure. Y benditas serán en él todas las gentes. Llamarlo a un bienaventurado. Dieciocho bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, que sólo hace maravillas. Diecinueve y bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y Amén. Veinte Acábanse las oraciones de David, hijo de Isaí. Salmo 73 1, Salmo de Asap. Ciertamente bueno es Dios a Israel, a los limpios de corazón. Dos más yo, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Tres porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impios. Cuatro porque no hay ataduras para su muerte. Antes su fortaleza está entera. Cinco no están ellos en el trabajo humano. Ni son azotados con los otros hombres. Seis por tanto Soberupia los corona. Cúbrense de vestido de violencia. Siete sus ojos están salidos de gruesos. Logran con creces los antojos del corazón. Ocho soltaronse, y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Nueve ponen en el cielo su boca, y su lengua pasea a la tierra. Diez por eso su pueblo vuelve aquí, y aguas de lleno le son exprimidas. Once y dicen. ¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en lo alto? Doce aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Trece verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, y lavado mis manos en inocencia. Catorce pues he sido azotado todo el día, y empezaba mi castigo por las mañanas. Quince si dijera yo, discurriré de esa suerte. He aquí habría negado la nación de tus hijos. Dieciséis pensaré pues para saber esto. Es a mis ojos duro trabajo, diecisiete hasta que he venido al santuario de Dios, entenderé la postrimería de ellos. Dieciocho ciertamente los has puesto en deslizaleros. En asolamientos los harás caer. Diecinueve como han sido asolados. Juan en un punto. Acabaronse, fenecieron con turbaciones. Veinte como sueño del que despierta, así, señor, cuando despertares, menospreciarás sus apariencias. Veintiuno desazonó sea la verdad mi corazón, y en mis riñones sentía punzadas. Veintidós más yo era ignorante, y no entendía. Era como una bestia acerca de ti. Veintitrés con todo, yo siempre estuve contigo. Rabaste de mi mano derecha. Veinticuatro has me guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Veinticinco a quien tengo yo en los cielos. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Veintiséis mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Veintisiete porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú cortarás a todo aquel que fornicando, de ti se aparta. Veintiocho y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza, para contar todas tus obras. Salmo setenta y cuatro uno, Masquil de Asap. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué ha humeado tu furor contra las ovejas de tu dehesa? Dos acuérdate de tu congregación, que adquiriste de antiguo, cuando redimiste la vara de tu hereda. Este monte de Sion, donde has habitado. Tres levanta tus pies a los asolamientos eternos. A todo enemigo que ha hecho mal en el santuario. Cuatro tus enemigos han bramado en medio de tus sinagogas. Han puesto sus divisas por señas. Cinco cualquiera se hacía famoso según que había levantado el hacha sobre los gruesos maleros. Seis y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Siete han puesto a fuego tus santuarios, han profanado el tabernáculo de tu nombre echándolo a tierra. Ocho dijeron en su corazón. Destruyamos los de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en el tierra. Nueve no vemos ya nuestras señales. No hay más profeta. Ni con nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Diez hasta cuándo, oh Dios, el angustiador nos afrentará. ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Once ¿Por qué retras tu mano, y tu diestra? ¿Por qué la escondes dentro de tu seno? Doce empero Dios es mi rey ya de antiguo. El que obra salud es en medio de la tierra. Trece tú hendiste la mar con tu fortaleza. Quebrantaste cabezas de ballenas en las aguas. Catorce tú magullaste las cabezas del leviatán. Dístelo por comida al pueblo de los desiertos. Quince tú abriste fuente y río. Tú secaste ríos impetuosos. Dieciséis tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú aparejaste la luna y el sol. Diecisiete tú estableciste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú los formaste. Dieciocho acuérdate de esto. Que el enemigo ha dicho afrentas a Jehová, y que el pueblo insensato hablas femado tu nombre. Diecinueve no entregues a las bestias el alma de tu tórtola. Y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Veinte mira al pacto. Porque las tenebrosidades de la tierra llenas están de habitaciones de violencia. Veintiuno no vuelva avergonzado el abatido. El afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Veintidós levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Veintitrés no olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Salmo setenta y cinco uno, al músico principal. Sobre no destruyas. Salmo de Asap. Cántico. Alabaremos te, oh Dios, alabaremos. Que cercano está tu nombre. Cuenten tus maravillas. Dos cuando yo tuviere tiempo, yo juzgaré rectamente. Tres arruinábase la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Selá. Cuatro dije a los insensatos. No os infatuéis. Y a los impíos. No levantéis el cuerno. Cinco no levantéis en alto vuestro cuerno. No habléis con cerviz erguida. Seis porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el ensalzamiento. Siete más Dios es el juez. A este abate, y a aquel ensalza. Ocho porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino estinto, lleno de mistura. Y él derrama del mismo. Ciertamente sus heces chuparán y beberán todos los impíos de la tierra. Nueve más yo anunciaré siempre, cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Diez y quebraré todos los cuernos de los pecadores. Los cuernos del justo serán ensalzados. Salmo 76 1, al músico principal. Sobre Neginoet. Salmo de Asap. Canción. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. Dos y en Salem está su tabernáculo, y su habitación en Sion. Tres allí quebró las saetas del arco, el escudo, y la espada, y tren de guerra. Selá. Cuatro ilustre eres tú. Fuerte, más que los montes de caza. Cinco los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. Y nada hallaron en sus manos todos los varones fuertes. Seis a tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Siete tú, terrible eres tú. ¿Y quién parará delante de ti, comenzando tu ira? Ocho desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa, nueve cuando te levantaste, oh Dios, al juicio, para salvar a todos los mansos de la tierra. Selá. Tiez ciertamente la ira del hombre te acarreará alabanza. Tú reprimirás el resto de las eras. Once prometed, y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él, traigan presentes al terrible. Doce cortará él el espíritu de los príncipes. Terrible es a los reyes de la tierra. Salmo 77 1, al músico principal. Para Gedutún. Salmo de Asap. Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé, y él me escuchará. Dos al Señor busqué en el día de mi angustia. Mi mal corría de noche y no cesaba. Mi alma rehusaba consuelo. Tres acordábame de Dios, y gritaba. Quejábame, y desmayaba mi espíritu. Selá. Cuatro tenías los párpados de mis ojos. Estaba yo quebrantado, y no hablaba. Cinco consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Seis acordábame de mis canciones de noche. Meditaba con mi corazón, y mi espíritu inquiría. Siete desechará el Señor para siempre, y no volverá más a amar. Ocho. ¿Hase acabado para siempre su misericordia? ¿Hase acabado la palabra suya para generación y generación? Nueve. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Selá. P.S. 10 y dije. Enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Once. Acordareme de las obras de Ja. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Doce. Y meditaré en todas tus obras, y hablaré de tus hechos. Trece. Oh Dios, en santidad es tu camino. ¿Qué Dios grande como el Dios nuestro? Catorce. Tú eres el Dios que hace maravillas. Tú hiciste notoria en los pueblos tu fortaleza. Quince. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Selá. Dieciséis. Vieronte las aguas, oh Dios. Vieronte las aguas, temieron. Y temblaron los abismos. Diecisiete. Las nupes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos, y discurrieron tus rayos. Dieciocho. Anduvo en derredor el sonido de tus truenos. Los relámpagos alumbraron el mundo. Estremecióse y tembló la tierra. Diecinueve en la mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Veinte condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Salmo setenta y ocho uno, masquil de Asap. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Dos. Abriré mi boca en parábola. Hablaré cosas reservadas de antiguo. Tres. Las cuales hemos oído y entendido. Que nuestros padres nos las contaron. Cuatro. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su fortaleza, y sus maravillas que hizo. Cinco. Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel. La cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Seis. Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Siete. A fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, y guarden sus mandamientos. Ocho. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Generación que no apercibió su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Nueve. Los hijos de Eprime armados, flecheros, volvieron las espaldas el día de la batalla. Diez. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Once. Antes se olvidaron de sus obras, y de sus maravillas que les había mostrado. Doce. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Trece. Rompió la mar, e hizo los pasar. E hizo estar las aguas como en un montón. Catorce. Y llevó los de día con nube, y toda la noche con resplandor de fuego. Quince. Y hindió las peñas en el desierto. Y dióles a beber como de grandes abismos. Dieciséis. Pues sacó de la peña corrientes, e hizo descender aguas como ríos. Diecisiete. Pero aún tornaron a pecar contra él, enojando en la soledad al Altísimo. Dieciocho. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Diecinueve. Y hablaron contra Dios, diciendo. ¿Podrá poner mesa en el desierto? Veinte. Aquí ha herido la peña, y corrieron aguas, y arroyos salieron ondeando. ¿Podrá también dar pan? ¿Aparejará carne a su pueblo? Veintiuno. Por tanto oyó Jehová, e indignóse. Y encendióse el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel. Veintidós. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salud. Veintitrés. A pesar de que mandó a las nupes de arriba, y abrió las puertas de los cielos, veinticuatro. E hizo llover sobre ellos maná para comer, y dioles trigo de los cielos. Veinticinco. Pan de nobles comió el hombre. Envióles comida a Artura. Veintiséis. Movió el solano en el cielo, y trajo con su fortaleza el austro. Veintisiete. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, y aves de alas como arena de la mar. Veintiocho. E hizo las caer en medio de su campo, alrededor de sus tiendas. Veintinueve. Y comieron, y hartaronse mucho. Cumplióles pues su deseo. Treinta. No habían quitado de sí su deseo, aún estaba su vianda en su boca. Treinta y uno. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios, y mató los más robustos de ellos, y derribó los escogidos de Israel. Treinta y dos. Con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Treinta y tres. Consumió por tanto en nada sus días, y sus años en la tribulación. Treinta y cuatro. Si los mataba, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Treinta y cinco. Y acordábanse que Dios era su refugio. Y el Dios alto su Redentor. Treinta y seis. Mas le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían. Treinta y siete. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Treinta y ocho. Empero el misericordioso, perdonaba la maldad, y no los destruía. Y abundó para apartar su ira, y no despertó todo su enojo. Treinta y nueve. Y acordóse que eran carne. Soplo que va y no vuelve. Cuarenta. Cuantas veces lo ensañaron en el desierto, lo enojaron en la soledad. Cuarenta y uno. Y volvían, y tentaban a Dios, y ponían límite al santo de Israel. Cuarenta y dos. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de angustia. Cuarenta y tres. Cuando puso en Egipto sus señales, y sus maravillas en el campo de Zoán. Cuarenta y cuatro. Y volvió sus ríos en sangre, y sus corrientes, porque no bebiesen. Cuarenta y cinco. Envió entre ellos una mistura de moscas que los comían, y ranas que los destruyeron. Cuarenta y seis. Dio también al pulgón sus frutos, y sus trabajos a la langosta. Cuarenta y siete. Sus viñas destruyó con granizo, y sus higerales con piedra. Cuarenta y ocho. Y entregó al pedrisco sus bestias, y al fuego sus ganados. Cuarenta y nueve. Envió sobre ellos el furor de su saña, ira y enojo y angustia, con misión de malos ángeles. Cincuenta. Dispuso el camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Cincuenta y uno. E hirió a todo primogénito en Egipto, las primicias de las fuerzas en las tiendas de Shem. Cincuenta y dos. Empero hizo salir a su pueblo como ovejas, y llevólos por el desierto, como un rebaño. Cincuenta y tres. Higuiólos con seguridad, que no tuvieron miedo. Y la mar cubrió a sus enemigos. Cincuenta y cuatro. Metiólos después en los términos de su santuario, en este monte que ganó su mano derecha. Cincuenta y cinco. Y echó las gentes de delante de ellos, y repartióles una herencia con cuerdas. E hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Cincuenta y seis. Más tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios. Cincuenta y siete. Sino que se volvieron, y se revelaron como sus padres. Volviéronse como arco engañoso. Cincuenta y ocho. Y enojaronlo con sus altos, y provocaronlo a celo con sus esculturas. Cincuenta y nueve. Oyólo Dios, y enojóse, y en gran manera aborreció a Israel. Sesenta. Dejó por tanto el tabernáculo de Siro, la tienda en que habitó entre los hombres. Sesenta y uno. Y dio en cautividad su fortaleza, y su gloria en mano del enemigo. Sesenta y dos. Entregó también su pueblo a cuchillo, y airose contra su hereda. Sesenta y tres. El fuego devoró sus mancebos, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sesenta y cuatro. Sus sacerdotes cayeron a cuchillo, y sus viudas no lamentaron. Sesenta y cinco. Entonces despertó el Señor a la manera del que ha dormido, como un valiente que grita excitado del vino. Sesenta y seis. Se hirió a sus enemigos en las partes posteriores. Dio les perpetua afrenta. Sesenta y siete. Y desechó el tabernáculo de José, y no escogió la tribu de Epráim. Sesenta y ocho. Sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sion, al cual amó. Sesenta y nueve. Y edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Setenta. Y eligió a David su siervo, y tomó lo de las majadas de las ovejas. Setenta y uno. Detrás las párridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su hereda. Setenta y dos. Y apacentólos con entereza de su corazón. Y pastoreólos con la pericia de sus manos. Salmo setenta y nueve. Uno, Salmo de Asap. Oh Dios, vinieron las gentes a tu hereda. El templo de tu santidad han contaminado. Pusieron a Jerusalén en montones. Dos dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos. La carne de tus santos a las bestias de la tierra. Tres. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén. Y no hubo quien los enterrase. Cuatro. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Cinco. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Has de estar airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Seis. Derrama tu ira sobre las gentes que no te conocen, y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Siete. Porque han consumido a Jacob, y su morada han asolado. Ocho. No recuerdes contra nosotros las iniquidades antiguas. Antícipenos presto tus misericordias, porque estamos muy abatidos. Nueve. Ayúdanos, oh Dios, salud nuestra, por la gloria de tu nombre. Y libranos, y aplácate sobre nuestros pecados por amor de tu nombre. Diez. Porque dirán las gentes. ¿Dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos, que fue derramada. Once. Entra ante tu acatamiento el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo preserva a los sentenciados a muerte. Doce. Y torna a nuestros vecinos en su seno siete tantos de su infamia, con que te han deshonrado, oh Jehová. Trece. Y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu dehesa, te alabaremos para siempre. Por generación y generación cantaremos tus alabanzas. Salmo 81, al músico principal. Sobre Sosaní Medud. Salmo de Asap. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Dos. Despierta tu valentía delante de Ebrahim, y de Benjamín, y de Manasés, y ven a salvarnos. Tres. Oh Dios, haznos tornar. Y haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Cuatro. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo humearás tú contra la oración de tu pueblo? Cinco. Dísteles a comer pan de lágrimas, y dísteles a beber lágrimas en gran abundancia. Seis. Pusístenos por contienda a nuestros vecinos. Y nuestros enemigos se burlan entre sí. Siete. Oh Dios de los ejércitos, haznos tornar. Y haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Ocho. Hiciste venir una vid de Egipto. Echaste las gentes, y plantástela. Nueve. Limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Diez. Los montes fueron cubiertos de su sombra. Y sus sarmientos como cedros de Dios. Once. Extendió sus vástagos hasta la mar, y hasta el río sus mugrones. Doce. ¿Por qué aportillaste sus vallados, y la vendimían todos los que pasan por el camino? Trece. Estropeó la el puerco montés, y paciola la bestia del campo. Catorce. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo, y considera, y visita esta viña, quince y la planta que plantó tu diestra, y el renuevo que para ti corroboraste. Dieciséis. Quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Diecisiete. Sea tu mano sobre el balón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti corroboraste. Dieciocho. Así no nos volveremos de ti. Vida nos darás, e invocaremos tu nombre. Diecinueve. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, haznos tornar. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Texto generado por. Textos en español.